Director del Diestro, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Bueno Javier, hoy en el Diestro publicáis que el Frente Polisario se está planteando incluso la posibilidad de denunciar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por colaboración con crímenes de guerra, por complicidad con crímenes de guerra, que es de lo que acusan a Marruecos, ¿no? Efectivamente, ante el giro este que ha pegado la política, como tú decías, la política exterior de España, como otros muchos giros que pega este presidente del Gobierno, pues nos hemos hecho unas declaraciones que ha realizado la prensa saharaui. El abogado del Frente Polisario efectivamente está estudiando la posibilidad de llevar a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, por ser colaborador en crímenes de guerra. En realidad, bueno, tendría, yo no soy abogado ni nada por el estilo, pero tendría su lógica. Bueno, veremos, ahora les preguntaremos a los abogados que nos acompañan en la mesa, pero bueno, ¿qué te ha parecido este volantazo que ha pegado Pedro Sánchez de manera unilateral? Al parecer sin consultar absolutamente con nadie, tenemos dudas de que incluso haya informado al rey que ha cambiado la política exterior española, así, de un plumazo de los últimos 50 años. Bueno, el rey últimamente, como le firma de todo, pues bueno, da igual que le informe que no, porque seguramente lo que él le ponga adelante lo firmará. Lo que no nos explicamos, o sea, es que esto es como fallar una quiniela en todos los aciertos, ¿sabes? Es casi imposible hacer las cosas tan mal como las hace Sánchez, tan a propósito y tan a destiempo, porque si resulta que ahora tenemos problemas con el tema de la energía, con los precios del gas, con la electricidad, con la gasolina, y nos estamos poniendo enfrente del gobierno de Argelia en este caso, pues no se comprende muy bien lo que está haciendo. Realmente Sánchez ya nos tiene absolutamente despistados porque nos parece imposible que una persona en sus cabales pueda hacer las cosas tan rematadamente mal y de una forma tan ilógica, o nos quiere demostrar simplemente que él hace lo que le da la gana, que puede ser también. Bueno, también puede ser, cada vez lo creemos más, que efectivamente es lo que hace. Este tema además ha causado una nueva crisis con sus socios, pero eso sí, los de Podemos muy cucos no quieren romper la coalición para no quedarse sin el despacho enmoquetado, ¿no? Bueno, recordarás aquella famosa intervención en una conferencia de Pablo Iglesias en la que dijo aquello de cabalgando en contradicciones. Bueno, pues podemos llevar cabalgando en contradicciones desde el mismo día de su fundador, de su fundación. Entonces, esto no nos extraña. Ayer en la prensa, Pablo Iglesias ponía a Sánchez Verde por todo este asunto y mira, hoy ni su mujercita ni el resto de colegas que tiene colocados en el gobierno han dicho esta boca es mía. El caso es que nos está llevando este gobierno, este presidente, nos está llevando al agujero más profundo que podamos imaginar y es que parece que no tocamos fondo todavía, no se sabe dónde está el fondo porque cada día nos encontramos con una sorpresa más. Bueno, ya veremos cuál es la próxima. Cada día tiene su afán, mañana a ver con quién nos sorprende, efectivamente. Pero es que encima no nos da explicaciones. Pedro Sánchez está desaparecido, lleva los últimos días de gira europea. Cuando tenía que volver se ha montado otro viaje y se va mañana a Ceuta y Melilla justamente para no comparecer en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados. No va a estar justamente para no dar explicaciones y quien se va a comer el marrón otra vez va a ser el ministro Álvarez. Bueno, tampoco creo que esto se coma mucho marrones porque hacen, al igual que hace el presidente, lo que les da la gana. Si te das cuenta, Sánchez no va a dar explicaciones. Álvarez corta una rueda de prensa cuando le hacen preguntas incómodas y directamente se va con la excusa de decir que las explicaciones las dará en el Parlamento. Y por otro ejemplo, la ministra de Transportes ayer mismo decía que había alcanzado un acuerdo con los transportistas poniendo 500 millones de euros para abaratar el precio del gas y el profesional y al momento de hacer ese anuncio ya son más los convocantes de esa huelga. Es decir, hay más plataformas y federaciones de transportistas uniéndose a la huelga. Es una toma dura de pelo continua, de principio a fin. O sea, esto es como un mundo de locos. Cualquiera que nos vea, si nos vea alguien desde un agujerito dirá pero estos están todos locos, pues sí. Y tan tranquilos en casa sin movernos cuando vamos a pasar las canutas en muchos sentidos por lo que se ve. Sí, bueno, lo de la ministra de Transportes ayer también tiene delito porque eso de prometer 500 millones que no iba a poner el gobierno. La mitad la ponía el gobierno, es decir, de nuestros impuestos y la otra mitad que la pusieran las distribuidoras petroleras justamente con lo cual no se acabarían repercutiendo. Todo para bonificar el gasoil industrial. Y efectivamente, vamos, ni siquiera los de la patronal, Fena Dismer y todos los que estaban representados en ese comité dijeron que de eso nada y se han sumado también a la huelga que no estaban. O sea, aquí menudo papelón. En fin, veremos lo que ocurre y estaremos muy pendientes de esa noticia que dabais hoy en el diestro para ver si realmente el Frente Polisario lleva a Pedro Sánchez ante la Corte Penal Internacional como colaborador y cómplice en los crímenes de guerra de los que acusa a Marruecos. A ver si eso tiene o no recorrido. Así que, Javier Villacorta, director del diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Muy buenas noches. Don Carlos Lacazzi, a ver, tiene posible...